Haya una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada ya casi pálida ahogada en un suspiro me la llevé a mi jardín para cuidarla aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido porque encontró un cuidado que la regara le fui poniendo un poquito de amor la fui abrigando en mi alma y en el infierno del agua calor para que no se dañara ni aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color para que nunca se vaya de aquella flor surgieron tantas cosas nació el amor que ya se había perdido y con la luz del sol se fue la sombra y con la sombra la distancia y el olvido le fui poniendo un poquito de amor la fui abrigando en mi alma y en el infierno le daba calor para que no se dañara de aquella flor de aquella flor hoy el dueño soy yo y he prometido cuidarla para que siempre esté cerca de mí para que nunca se vaya 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 me fui brindando cariño un poquito de amor para que nunca se vaya y en el invierno lleno mi jardín de color para que nunca se vaya ay cuando la vi me enamore y me la lleve, me la lleve ¡Ah Javier! ¡Del aerol! ¡Puerto Rico! ¡Ja ja! ¡Ataja Sergio! ¡EL! ¡EL! ¡ nation horses! Teo, 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 teo Teo, teo Teo, 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 teo Teo, 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 teo Teo, 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 teo Me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Pero bien Tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me vence, me amarrar Eh, 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 mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así, tan precisa, equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad, me vuelve el alma Me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende mi alma Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Ay, oh, me endulza, me encanta Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, cómo te quiero Ay, cómo te adoro Ay, Lolita linda Tú eres mi tesoro Es que me vuelves loco Ay, cómo te adoro Ay, cómo te adoro Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo De día a sal y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Todo entero así conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Ya nos damos de todo Y aunque duela tú eres de las cosas Que no me arrepiento Estoy seguro Estoy seguro que lo dejarás En cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo Con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a sal y de noche me perteneces Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Eso Contigo todos los lunes Por lo que se siente Me parecen viernes De día tú eres de él De noche me perteneces Digo todos los lunes Por lo que se siente Me parecen viernes No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Digo todos los lunes Con él te vas Por lo que se siente Dime mamá Me parecen viernes Que te vas Ey, ey, ey Me parecen viernes Me parecen viernes Me parecen viernes Me parecen viernes Se responden mis por qué Me inspiran tus palabras Y mi casa Está en tu piel Qué tierno amor Mi devoción Viniste a ser Mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu ladonera Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu ladonera Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que tenías que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho Puedo anclar Y ser más yo De nuevo yo Y por bandera Mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor Me entrego Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu ladonera Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu ladonera Están para vivirlas Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Por igual Ataca Ataca Sergio Ven Venga Te digo Que valió la pena Estar contigo Amor Porque tú eres Una bendición No tengo duda De mi devoción Tú eres Pero te digo Que valió la pena Estar contigo Amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Mujer Abrelón Te amo Lola Te amo Te amo Oye, traeme una agüita ahí, que te puedo hacer, que quieren, que quieren, vamos, así, ¡1, 2, 3! Bueno, señoras y señores, ya me voy, have a good evening, como dice Celia, my English is not very good looking, que Dios me lo bendiga. ¡Suscríbete! ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, Pasarán mil horas en tu mirada, sólo existirá la vida amándote. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, Perderás su rumbo en tu mirada, y se le olvidará la vida amándote. ¿A quién? ¿A quién? Oh, ¿ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo, Y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, En un beso va la luna, y en mi alma hasta el beso que pudo ser. ¿A quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo, Y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, En un beso va la luna, y en mi alma hasta el beso que pudo ser. Oh, ¿ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma y luego en el silencio? ¿Deseará tu cuerpo? ¿Se detendrá el tiempo sobre su cara? ¿Pasarán mil horas en la ventana? ¿Se le acabará la voz llamándote? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo, Y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, En un beso va la luna, y en mi alma hasta el beso que pudo ser. ¿Ahora quién? ¿Lloro y me siento estúpido? ¿Ahora quién? ¿A quién será el que te besará? Y mil caricias te brindará. ¿Ahora quién? ¿Lloro y me siento estúpido? ¿Ahora quién? Mi intento fue solamente amarte, ¿Quién tendrá el placer de adorarte? ¿Ahora quién? ¿Lloro y me siento estúpido? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas, Y contará sus miedos y fantasmas. ¿Lloro y me siento estúpido? ¿Ahora quién? ¿Sufro, te añoro, Ay, niña linda, por ti yo lloro, mamá. Ay, lloro, mamá. Estoy solo, mamá. Me estoy muriendo, mamá. Sergio. ¿Ahora quién? Si no soy yo, Te miro y lloro en el espejo, Y me siento estúpido, Ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa aterra y hasta el alma en un beso En un beso va el alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser Yo te di mi corazón y mis sentimientos, yo me enamoré de ti desde el primer momento También sentí que algo faltaba, tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Tú me dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío Ay, yo Y ahora me di cuenta, que no valió la pena estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala y cara 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 Y ahora me di cuenta, que no valió la pena estar contigo Y ahora me di cuenta, que no valió la pena estar contigo Tú me saliste mala, mala, mala y cara ¡Ay, yo hombre! ¡Repita los huevos! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! Maldita mala ¡Ay, mala! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala! ¡Mujer ingrata! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala, mala! ¡Mala! ¡Maldita mala! ¡Mala! ¡Saliste cara! ¡Ay, mala! ¡Mujer ingrata! ¡Saliste cara! ¡Mala! ¡Ay, mala! ¡Saliste cara! ¡Mala! Mujer ingrata Mala 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 Mujer ingrata Mala 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 ¡Oh, no! ¡Ey, ey, tu no es! ¡Oh, no! ¡Ey, ey! Tú me saliste mala Mala, mala y cara Tú me saliste mala Mala, mala y cara Tú me saliste mala ¡Gracias! Del tamaño de un crucero He andado con novias Con más trasero que cerebro Una mansión tan grande Como el Choliceo Pero vacía Como una playa en el invierno Si ya lo han dicho otras canciones Lo reitero Que soy tan pobre Que solo tengo mi dinero No puedo comprar en una tienda Amor sincero No hay quien me lo venda Y es lo único que quiero Sin eso que va Sin eso ni amar No tengo nada Nada de nada No puedo cambiar tus pesos Por un banco entero Sin ellos te lo juro Que hasta un jeque es un pendejo Te digo que va Te digo ni a dar No tengo nada Nada de nada Todo me sobra Si tú me faltas Tengo un anillo de piedra lunar No me lo quieres aún aceptar Quiero llevarte al altar Y no puedo No te convence mi amor verdadero Más asesores Más abogados Que amigos con lo que irme le trago Estoy más solo que la propia luna Ay tú tienes la cura Ay tú tienes la cura Y no puedo comprar en una tienda Amor sincero No hay quien me lo venda Y es lo único que quiero Sin eso que va Sin eso ni hablar No tengo nada Nada de nada Nada de nada No puedo cambiar tus besos Por un banco entero Sin ellos te lo juro Que hasta un jeque es un pendejo Te digo que va Te digo ni a dar No tengo nada Nada de nada Todo me sobra Si tú me faltas ¡Hombre! ¡Hala la ley! ¡Hala la ley! Alegría, alegría, alegría Aún... Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abríate Y abríate Perdóname Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Cómo es el paraguas por si llévate ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar Robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento ¿Cómo es que es natural que cada amanecer Quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Yo te doy mi vida Por eso aquí te doy mi vida Por eso aquí te traje Porque por lo pronto es todo lo que tengo Es que te he dado todo Y nada es suficiente Y nada es suficiente No porque me lo pides Yo quiero regalarte el azul de los días Yo quiero regalarte el azul de los días La luna, los mares, mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Dime, dime, ¿qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Y es que te he dado de todo y nada es suficiente ¿Qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Dime, ¿qué precio tiene? Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma Lo voy a pagar Oye mamá, te lo voy a pagar Que me lo digan, que me lo digan Alguien que me lo digan, que me lo digan Que me lo digan, que me lo digan Alguien que me lo digan, que me lo digan Que me lo digan, que me lo digan Alguien que me lo diga, que me lo digan Si me niegas en tu vida, entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide, vale más el que es robado Tengo tanta mercancía, de un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían, solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillada, te luce mi camisa de pijama Estudio el otro lado de mi cama, por los días y las noches que me faltan Ay que tú, tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué, tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú, cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel, yo soy tu papel Hagamos esta historia en coautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contra mano, muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada, te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en la cama, por los días y las noches que nos faltan Ay que tú, tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué, ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú, cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel, yo soy tu papel Hagamos esta historia en coautoría Tu vida en la mía Tú, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué y esperé Pensé que ya no existía Perfecto de pieza cabeza Tú eres lo que yo quería Tú, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel, yo soy tu papel ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Por ti el amanecer de hoy es diferente por ti Porque estás junto a ti, todo es diferente por ti Solo por ti, por ti Que con un beso me desnudas la vida por ti Que sabes bien por lastimar mis heridas por ti Solo por ti Y aunque parezca mentira y había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí y no tengo dudas Y tú eres la mujer que yo he esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desordena el alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrena en mi cuerpo La que puede darme un amor eterno Un amor eterno Por ti volvieron los colores Por ti escribo canciones Por ti aún me queda fe Por ti puedo decir que creo en el amor Solo por ti Y aunque parezca mentira y había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí y no tengo dudas Que tú eres la mujer que yo he esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desordena el alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrena en mi cuerpo La que puede darme un amor eterno 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 Amor eterno, un amor eterno Música Un amor eterno Llegaste a mí como un sol Despejando el cielo gris y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad Ahora estás tú Todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar Eres vida, eres más de lo que siempre soñé Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Perdóname si no sé Caminar sin tropezar Es difícil borrar Los temores del ayer Los temores del ayer Necesito de tu fe Para entender Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Eso Y cómo cambia Cómo cambio de piel Cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hablo Cómo le digo Cómo le hago entender Cómo cambio de piel Dime Cómo Le hago Explícame Es que no sé Libérame De los temores del ayer Dime tú Cómo le hago Mujer Cómo puedo romper Ese miedo a caer Ay, vida mía Ven, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, vida mía Ven, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Te necesito, ven, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Y cómo cambio Y cómo cambio Y cómo cambio Y cómo cambio Cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer No hay peligro No hay peligro al creer En el amor Ay, ayúdame Tal vez buscabas otra cosa, perdona los inconvenientes y demoras Te confundías de persona, no doy amor por conveniencia, te equivocas Y no te niego, por un rato fue muy bueno, y no te niego, de momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero, fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero, lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo, y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz, te dejo ir, con lo que te di Tal vez buscabas otra cosa, no doy amor por conveniencia, te equivocas Y no te niego, por un rato fue muy bueno, y no te niego, de momento fui feliz Y aunque pensé que lo que diste fue sincero, fue poco al lado de lo que yo te di Lo que te di nadie lo compra con dinero, lo que te di sin condición fue amor del bueno Es que te di mi corazón en un pañuelo, y recibí sus restos en un trapo viejo Que seas feliz, te dejo ir, con lo que te di Sé que te di todo Sé que te di todo Todo te lo di Ay, te lo di, te lo di, te lo di Sé que te di todo Y no te niego, que fui feliz Todo te lo di Sé feliz Sé feliz, te dejo ir Sé que te di todo Sé feliz, te dejo ir Todo, todo Todo te lo di Todo te lo di Eso Yo no sé Cómo fue Dime qué Cómo no me di cuenta No sé Cómo fue Dime qué Cómo no me di cuenta Cómo no me di cuenta Ya lo sé Qué extraño es Verte aquí, verte otra vez Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir Que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de ver lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves Estoy en paz Nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir Que te olvidé? Trato de convencerme Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué? ¿Por qué? Trato de convencerme Que estás en el pasado Y del alma y la mente Te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué? ¿Por qué quiero fingir Que te olvidé? ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo Por el día Todo bien, todo normal La sonrisa se me siente natural Doce horas de pura felicidad Pero en la noche Aunque quisiera no es igual Quiero ser como tú Para alejarme Y no tener estas ganas De llamarte Vas a ver si me extrañas Vas a ver si me extrañas O si lo mismo te pasa Y ya intenté Pero no sé olvidarte Porque en la cama Porque en la cama No me pregunto No me pregunten más Cuántas botellas Que hoy a todas Me las bebí Y aún pienso en ti Quiero ser como tú Para alejarme Para alejarme Y no tener estas ganas De llamarte Vas a ver si me extrañas O si lo mismo te pasa O si lo mismo te pasa O si lo mismo te pasa Ya intenté Pero no sé olvidarte Porque en la cama Donde me decías Te amo Me toca dormir a mí Dormir a mí Le di tu lado A otra persona No entiendo Porque si solo es para ti Solo es pa' ti A quien le dije Que con tragos Te olvidaba Claramente le mentí Yo le mentí No me pregunten más Cuántas botellas Que hoy a todas Me las bebí Y aún pienso en ti Toma Me toca Olvídate ahora Pero no sé Cómo ser otra Me toca Olvídate ahora Pero no sé Cómo se logra Ay, yo quisiera olvidar Yo te quisiera arrancar Pero no sé Ay, yo no sé Cómo se logra Te toca Olvídate ahora Pero no sé Cómo se logra Ay, yo no sé Zumba la moti Es hora Es hora Olvídate ahora Pero no sé Cómo se logra Y dice Cómo se logra Tauterna Cómo se logra Un momento